Victor 76149-B, matrix número 032340, Canciones Románticas de la Revolución, Cancioneras de la Tierra Azteca. La, 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 la soldados de la revolución de sus amadas, que de sus ventanas floridas decían bajo su embozo, ocultando su llanto, no llores ángel mío, te volveré mañana. Y se oían las dianas en los cuarteles cuando brotaban los azules amaneceres, mientras las novias provincianas, llorando, cerraban sus ventanas. ¿Qué volveré, mañana? Chaparrita, yo piense que me vas a abandonar, pero a mí mi fuerza le hace ya te encontré en su lugar, se hace encontré en su lugar. La, 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 la. Con tu amor soy feliz y no quiero más Y que al volver tu cariño siempre es igual A combatir siempre pienso que sufriré No salirás de mi ilusión, no ha de ser para mí Ven, déjame llorar Lágrimas de pasión Ven, déjame mi corazón Un día triste Lejos de ti Chita fue a Chihuahua y en Chihuahua se encontró un amor Me dejaba la tradición y el mamá Por favor, un rayonazo y balazos Era andando que bailaba con su chiquitito pie La-la-la-la-la La, 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 la...